Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. De los 15 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Iconteo. Muy atentos, todos con su billete en la mano porque tenemos el número ganador de esta noche. Y es en 6, 6, 3, 3 de la serie 149. Repito, el número ganador de esta noche es en 6, 6, 3, 3 de la serie 149. ¡Felicitaciones para todos nuestros ganadores! Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co